¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola chicos y un recorrido de MakiMaki! ¡Están velgrines! ¡Oye a tope, Crazy! ¡Carreras! ¡Co-o-locos! ¡Pero bien, bien! ¡Pues estoy! ¡Carreras a tope, chicos! ¡Carreras a tope! ¡Oye, vamos a hacer una competición de carrera! ¡Y además! ¡Ah, no, 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 no! ¡Me caí para abajo, chicos! ¡Me caí para abajo! No sé si me lo paso Bueno, vale, yo voy a decir que voy a deciros una cosa también Quiero deciros una cosa, porque luego voy a ir a ver Porque ahora ya que tenemos lo de los amigos Vamos a ir a ver cuántos amigos Me han agregado Pero, quiero deciros que no puedo, no puedo No, 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 no No sé qué me pasa, no puedo agregaros a todos Chicos, no puedo ganar a todos, porque si no sería una locura Así que, hoy lo que voy a hacer va a ser Agregar a alguien que me haya invitado Y que se llame Maki Maki Voy a invitar Maki Maki A Tope Crazy Así que el que se llame Maki Maki como yo Lo invitaré Y luego habrá que hacer algún tipo de sorteos para invitar a otras gentes Porque es que si no, no puedo invitar a todo el mundo Chicos, porque no me dejan, es como el fornite Mis padres me han dicho que no puede ser Porque si no estoy todo el día jugando con la gente Que me llama y que me dice Que juegue con ellos Me lo paso, me lo paso, me lo paso Apretando ahí, buenísima Mira, mira, mira He llegado, he llegado, he llegado He llegado segundo, mira que no se mal Puso super carreras, buah, que coche más guapo Lleva este, tío Madre mía, ¿esto qué es? Es un Dodge ¿Es un Dodge esto o qué? Es que era, no sé qué era Madre mía Era un Dodge Charger Buenísimo Un Dodge Charger del 67 Por lo menos ¿Qué más queda? ¿Qué queda? Vale, vale, vale Es que tardan en llegar esta gente Tardan en llegar chicos Hoy a tope crazy Carreras super locas De Hot Wheels Para celebrar Que voy a invitar a alguien Ahora cuando haga esta partida Por cada corona que gane Invito a un makimaki ¿Qué os parece chicos? Por cada corona que gane Voy a la lista de amigos E invito a un makimaki A mi grupo de amigos ¡Uy, vale! Lo que también quiero deciros Que si os ponéis el nombre ¡No! ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué salta ahí? No, no quería saltar Así que si ponéis makimaki Y luego os lo quitáis Cuando yo mire los amigos Pues os quitaré A ver, sólo puedo tener agregados Makimaki ¡Salta, amigo! Ahora, ahora Mi casarro no salta ¿Qué pasa? Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¡Oh, oh, oh! ¡De una! ¡Me lo he hecho de una! ¡Buenísima! ¡Hala! Ha subido súper alto ¿Lo habéis visto o no? ¡Hala! A ver si vuelve Tekendo ya De sus vacaciones Y jugamos con él Porque a este tío No sé qué le pasa Que no quiere jugar conmigo ¿O qué? Está mareadísimo Tekendo ¡Ah! Me he chocado, me he chocado Vale, creo que me lo paso Creo que me lo paso Creo que me lo paso Vale, he puesto Las dos primeras partidas De... De Hot Wheels Y la última no ¡Mire, mire, mire! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Menuda de lanta! ¡Mire, mire, mire! ¡Menuda curva! ¡Menuda curva de pegado! ¡Menuda curva de pegado! ¡Uh! ¡Que me salgo, me salgo! ¡Me salgo de la pista! ¡Me salgo de la pista! ¡Buenísima! Y llegamos Los... P... Menos... ¡Hola! Casi no me clasifico Para hacer el tontícalo ¡Hola! ¿Este qué le pasa? Este no llega nunca A ver ¡Sagese! Te ha quedado ahí ¡Uh! No, 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 no No, no, no Ya llegan por delante de uno No lo sé Igual este es el último, ¿eh? ¡Es el último! ¡Es el último! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué haces? ¡Pero coge el turbo, tío! ¡Coge el turbo, tío! ¡Oh! O sea, tía ¡Tot, tó, tó, tó! Le tembraba el coche Se le iba el coche ¡Oh! Se le iba el coche ¡Va, chicos! Dejadme en los comentarios también ¿Qué os han traído los reyes? ¡De regalos! ¿Qué os han traído? Que vinieron ya ayer Ayer, 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 ayer Vinieron los reyes, chicos ¡Ja, ja, ja, ja! FIFA 23 ¡Buenísima! ¡Me encanta el FIFA 23! Lo que pasa que es para... ¡Ah! Lo que pasa que es para hacer vídeos No sé si es muy chulo ¿O no? Porque juego con mis amiguetes Uy, uy, uy Con mis amigos del cole Que nos gusta hacer campeonatos Fíjate que yo juego a fútbol sala Así que me gusta el fútbol Uy, uy, uy Toto, 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 toto Parece que no me entero mucho Me gusta fútbol Pero no me entero mucho, eh Vale, por aquí, por aquí, por aquí Salta Vale, bueno, bueno Vale, vaya, vaya Mira el cabezón como va, eh Va fino, fino el cabezón, eh Va fino, fino el cabezón Salta por aquí Salta por allá ¡Buenísima! Eh, cuidado Espera, espera, espera Uy, uy, uy ¡Hala, hala! El soldado El soldado va rapidísimo El soldado me gana, eh El soldado me gana, chicos El soldado me gana El soldado ¡No! ¿Pero por qué no ha llegado? Ahora sí, por aquí, por aquí Ese es el atajo de este Kendo ¡Buenísima! ¡Oh, yeah! ¡Come on! ¡Let's go! Vamos, por aquí, por aquí, por aquí Ahora por aquí Ahora por aquí Ahora por allá Vale, vale, vale Corona, chicos, corona, chicos Vamos a ir a ver a los amigos Que hay ¡Oh, oh, oh, oh! Mira, si venís por aquí No os clasificáis, eh Mira, mira, os quedáis aquí Y no os podéis dar la vuelta entera Sin clasificaros ¡Buenísimas! ¿A quién sabía este truco? ¡Ah! De la no clasificación ¿Dónde estoy? ¡Hola! Me devuelven aquí, menos mal, eh Mira, vamos a dar otra vuelta Otra vuelta, vuelta, vuelta Mira, mira, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vuelta, vuelta, vuelta De la no clasificación La vuelta Buena para el escondite con Tekendo, ¿no? Me puedo esconder aquí ¡Hola! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Hola, hola, hola, hola! Lo que he descubierto, eh El escondite buenísimo ese Vale, así que chicos Vamos a ir Vamos a ir A añadir Algún Maki-Maki En las super Gracias a las super carreras De Hot Wheels Wilson, Wilson ¡Hoy Wilson, Wilson! No, no, salir de aquí Salir de aquí Vale, vale, vamos aquí Amigos, mira, mira Tengo un montón de invitaciones, chicos Ya lo sabéis No puedo invitaros a todos, chicos No puedo invitaros Mira Fetum ha invitado Fetum ha invitado Egnou Yvonne José V El Proa GTX Fetchis Mil Sebas Mario Gamer NES YouTube Nico Z MTM Fer Alejandro Droigo Droigo ¡Hola! Droigo Es como de Star Wars, eh MTM Gara ¡Uh! MTM 2 Mata Moscas Molly 3Y Cobras ¡Hola! X Cobras Valeria Alexir Mi Kindle Pro Mi Kindle Pro ¡Hola! Mi Kindle Pro 9 Se mola, eh A Free Bros ¡Uh! Mola también, eh MTM DTR ¡Uh! Maki Maki 2000 Vale, vale, vale Aceptar un Maki Maki Vale, luego miramos otra vez, chicos A ver si hay algún otro Maki Maki Está aquí mis amigos, ¿ah? ¡Uh! No está conectado No pasa nada Maki Maki ¿Hay más Maki Maki o no? Dulce El Pibe Iker Com Dormin Super Noma Ay, ¿por qué estos son verdes y estos son rojos? Rollen Pause Liam Driver ¡Uh! Diver Ah, Diver 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 Ryan Ramiro Gael Maureli Julia GTX Darío GTX David Julia Yuli y Javi Mohartz GPX Donkei MTM Lopold Dilantine Ronald Don Hostel Team Pyers Team Y Solaimon ¡Buenísima! Pues nada, chicos Lo siento, pero solo puedo agregar a Maki Maki Uno por Corona ¡Uh! A ver si hay algún otro Maki Maki luego, eh Si no, no puede añadir a nadie Vamos a ver No está conectado No hemos dicho Sin conexión Si no le podríamos dar a jugar, eh ¡Uh! Buenísima Maki Maki 2.0 Soy como yo, pero, pero, pero he evolucionado, ¿no? Pero más, más a tope Ah, pues luego lo que hago es que busco un Mati Maki y lo añado Vale, vamos a hacer otra, chicos Otra partida No, no, amigos, no Me equivoco todo el rato Quiero ver si es un Superman, eh Vale, grupo Otra partida de Super Hot Wheels Que tengo que mejorar Porque esta no se me da muy bien Y Teguendo siempre me gana en los Hot Wheels Así que tengo que practicarla Para hacerla a tope Máquina Jugar, 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 jugar Otro día haré lo de los códigos, ¿vale? Otro día haré lo de los códigos De poner un código De poner un código ahí En, en, en mi muro de De... En mi muro de YouTube, ¿vale? Les pongo un código como el otro día, ¿vale? Que vamos, a una hora diré Por mañana grabo a otra hora Y pondré los códigos a esa hora Y así podré jugar conmigo, chicos Y ya jugamos el otro día con algunos subs Me gustaría jugar con muchos más Y sería guay, ¿eh? Muy divertido jugar con vosotros Porque sabéis un montón, ¿eh? Aprendo un montón de Pro Tips Y de cosas con vosotros Porque sabéis un montón Sois súper buenos Vale, vamos allá, chicos Vamos allá Uh, está Liggy Está Liggy Uh, vale Liggy, mi amigo Ala, ala, ala Pero como llegan todos tan rápido O sea, casi es mejor dejarse caer, ¿no? que saltar. ¡Uh! Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso porque eso es peligroso, ¿eh? Vale, vale. Salta, 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 amigo. ¡Oh, vale! ¡Mira, mira, 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 mira! Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uh! ¿Me podría subir aquí? No, no, no. No se aguanta, ¿eh? No se aguanta. ¡Buah! Este prótimo es buenísimo, ¿eh? Aquí no te gana nadie, chicos. No te gana nadie. ¡Buenísima! Cójamos el turbo. Hay que girar sin chocarse a las paredes, sin chocarse a las paredes. Turbo sin chocarse a las paredes. Ese es algo que cuesta más. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vale, vale. No he tocado ni una pared, ¿eh? Quiero que vaya récord del mundo, ¿eh? Récord del mundo. ¡Ay! Es más falta ese turbo, ¿eh? No lo he cogido, no lo he cogido, no lo he cogido. Es que es muy difícil porque ahora aquí salgo y no sé ni dónde está el turbo. Vale, se agacha esto. Se sube el otro. ¡Ah! Me dan toda la... Es que no le cabe la cabeza a este tío por ahí, por el agujero. ¡No le cabe la cabeza! ¡Uopale! ¡Cuidado, dinosaurio! ¡Uopale! Aquí dicen que si te metes por aquí... Si te metes por aquí, luego sales disparado. ¡Pap, pap, 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 pap! ¿Se hace eso? Dicen que luego a la siguiente sales todo el día tumbado. ¡Oh! ¡Hala, hala, 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 hala! Pues me han llegado un montón de veros porque casi ni me clasifico. Casi ni me clasifico. Aquí llega un Mazka contra Superway, contra Pastors. Quien llegará primero, Lumpica. Atención a los coches de la familia Monster contra los Mustang. ¡Uy, uy, uy! La ha empujado ahí, se le ha empujado ahí. ¡Catorce, catorce, catorce! ¡No, malas! No ha llegado. ¡Por los pelos! Vamos allá. Bajamos. ¡Pap, pap, 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 pap! Vale, chicos, si gano esta corona, busco a un maki-maki y lo agrego, ¿eh? Maki-maki, maki-maki, maki-maki. Vale, vale, seguimos practicando, chicos. Hot Wheels Super Carreras. Me lo haré de cubrir a motos, ¿eh? ¿Os imagináis cubrir a motos? O sea, aquí la gente, ¿qué hace? ¿Se cae? Se dejan caer y hacen así. Ah, mire, mire, mire. Llegas patinando. Ah, llegas con el pelotón aquí. ¡Pelotón! Hola, 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 ¿sabéis que ha ido? Hola, 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 hola Uy, el cocinero se ha subido ahí, ¿eh? Vamos aquí, vamos aquí Este sale primero Toma, ahí no le da problema Eh, eh, eh Quita, 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 quita Vale, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Mira, 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 mira Buah, este protip no sé si lo sabe tequendo, ¿eh? Este protip no sé si lo sabe tequendo Pero es buenísimo Para llegar el primero a la meta A ver si lo toco, a ver si lo toco Vale, buena, te abres Te cierras, te abres Vale, te abres, te cierras Por aquí, por aquí, por aquí Te cierras, te cierras, te cierras Buah, es como el Hot Wheels, el otro, ¿eh? ¿Ves? ¿A dónde, está dónde, está dónde? Está el turbo, está el turbo, 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 turbo Vale, te cierras, ¿eh? Abre, 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 abre Buenísima Buah, 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 buah Voy de récord del mundo, ¿eh? Voy de récord del mundo, ¿eh? Mira, 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 mira He pillado todos los turbos, chicos He pillado todos los turbos Y... ¡Pómbale! Chocado Y me caigo Hoy va con el Fórmula 1 Buenísimo Super Fórmula He puesto las dos primeras Están gols para practicar, pero que la última Sea una partida ¿Dónde va ese? ¿Dónde va ese? Que se iba al revés ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo ¿Qué hace? ¿Dónde quiere ir? Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Va contra corriente Y la bruja se cae ¡No! No puede correr por ahí Pues vete por el lado Chiquillo Chiquillo Vete por el lado Mira, mira, mira ¡Oh! ¡Oh! El mismo se ha quedado triste Y llorón doloroso Vale, se caen todos, chicos Quien queda, queda Edwin Montalvo ¡Oh! Ha venido Montalvo Gracias Montalvo por venir Estos tíos son hackers Se meten aquí en mis partidas ¡Oh! Buenísima Vale, aquí vamos a hacer una de puños Una de puños ¿Qué vais a flipar? Igual tiro alguna banana, eh A ver, a ver, a ver Voy a tirar una banana ¡Eh! Que no se mueve, que no se mueve Que no se mueve Cuidado, que no se movía, eh Tira banana, banana, banana Bueno, bueno, bueno A ver si se repara, si se repara Ahí se repara uno con la banana ¿Puedo tirar más banana? Si tiro otra, se quita Ah, no, si tiro otra Se quita la que estaba, ¿no? Vale, 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 vale O sea, tú me has quitado mi banana Edwin Te has pasado, Montalvo No te quiero pegar Pero te voy a tener que dar, eh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Clasificado! ¿Clasificado? ¡He ganado! ¡Se han eliminado dos de vez! ¡Buenísima! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uhú! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues vamos a agregar a otro Maki Maki Vamos a agregar a otro No te hay ningún Maki Maki puesto No hay ningún Maki Maki puesto Ahora mismo No hemos visto ninguna invitación de Maki Maki Así que lo que vamos a hacer va a ser salir de aquí Ir a, amigos ¡Ah, 51! ¡Hay uno más! ¡Hay uno más! ¡Ah, es que igual solo se ponen 51 o qué! A ver, a ver, a ver, a ver Entonces lo que tengo que hacer es Eh, lo siento, chicos, eh Lo siento, chicos, eh Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Otro día, otro día Mira a ver si me dejan Y agrego a otras gentes, chicos Pero solo me dejan agregar a gente Y se llama Maki Maki ¡Oh, Mario Gamer! Lo siento, amigo Nes Nes Nico Per Alejandro ¡Gara! ¡Uh, Gara! ¡Gara de la arena! ¡Oh! ¡Gara de la arena! Mira, mira Que hay un montón de gente Con, con súper Con súper Súper skins, eh DTR M-T-M-D-T-R Nombres tan así Vale, vale Crea Guado Dulce Pig ¡Qué nombre! ¡El pibe! ¡El pibe, boludo! ¡El pibe, llevo! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡Se estropeó, se estropeó! ¡No funcionó, no funcionó! Se me fue, se me fue el ratón Se me fue el ratón Se me fue el ratón, chicos Se me fue el ratón Vale El pibe El pibe Iker Ikercom Ikercom ¡Oh, Lord! Chandrangum Dirk Grimmset ¡Súper anónima! ¡Oh, Lord! Nadie sabe quién es, eh Es súper anónima, eh ¡Uh, secreto, eh! ¡Secreto, secreto, 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 secreto! Rollen Leon Driver Ramiro Aureli ¿Hay algo makimaki o no? ¿No hay ningún makimaki? ¿No hay ningún makimaki, chicos? GTX es otro cámaro de los súper fuertes, eh Otro cámaro de los súper fuertes, eh Dejadme que se borra algún makimaki Me lo decís, eh No, 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 no ¡Uh, insano! Cuidado con los insanos, eh Cuidado con los insanos Vale, no había ningún makimaki Así que lo que voy a hacer ahora es añadir a un makimaki Vamos a añadir aquí Vamos a poner aquí A ver, buscar Vamos a hacer, eh Maki Hola, por favor Queremos escribir Hola, por favor Maki Eh Maki Maki, maqui Pero alguno así ¡Oh, mirad, un makimaki! Vale, chavales Invitamos a un makimaki dos puntos Mi petición se ha enviado Buenísima ¿Dónde está? Ah, no sabe aquí Enviaciones pendientes Tampoco sabe aquí ¿Dónde sale ese makimaki? No se sabe No se sabe, vale Chicos, vamos a hacer otra Vamos a hacer otra carrera Otra carrera Y miramos si agrego a otro makimaki Vale, vale, vale Crear, 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 crear Y crear Buenísima Seguimos practicando con Hot Wheels Y seguimos buscando coronas para agregar a makimaki Chicos, vamos que todavía queda un makimaki por agregar El que sea de makimaki A tequendos lo añado, eh A tequendos no Que los tequendos son malvados Son peligrosos Y son trolerosos Con la que le gané makimakis A mis dobles La gente dice Ah, pero ¿cómo? Si se llaman como tú ¿Te han robado el nombre? No, no me han robado el nombre Es que somos todos hermanos makimakis Somos todos makimakis unidos Jamás serán vencidos Vamos allá, chicos Vamos allá ¿Cuál será el siguiente makimaki? Sí, déjame caer o tirarme Me tiro, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro ¿Dónde llegan? Llegan, 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 llegan Vale, no, llegan después Llegan después, vale, vale Eh, eh, eh Uh, que me va a relajar la rendera La rendera Toma, rey El rey pasmado Ay, 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 ay Corre, corre, corre Salto, primero, salto, primero Salto, primero Buenísima Putra beta No, no, no No, no, no Por aquí Nadie hace Nadie hace Nadie, no, no, no Que me caigo Uy, uy, uy Nadie hace el protip Chicos, el protip Me es buenísimo Y saltar de cabeza Al hoyo Oh, vale, vale, vale Llevo el coche Llevo el hot rod este Es un hot rod, chicos Esto es un hot rod Es un coche de estos Como antiguo Modificado A super cañero Cañeroso Hot rod, hot rod Vale, vale, vale Creo que estoy mejorando bastante Creo que me mejorando bastante Me están yendo muy bien Estas partidas, chicos Me están yendo muy bien Estas partidas Para mejorar Oh, cabezazo Para mejorar Aquí en el En el Vale ¿No puedo bajar del coche? Es que no se puede ni frenar El coche No se puede ni frenar, chicos El coche va a tope máquina A toda castaña Y va solo Mira, mira, mira ¡Uh, Rizamelo! Rizamelo se clasifica ¡Uy, hola, hola, hola! Vaya a soña Con el Mustang ¿Es un Mustang o un Dodge? Yo creo que es un Dodge Por la forma de atrás La forma de las luces Quiero tener más un Dodge Charger Que un Ford Mustang Me parece más un Dodge Que un Mustang Está el Charger y el Challenger El Charger es de 3 puertas Y el Challenger es de 5 puertas Sí, sí, sí Es la diferencia Del Charger y el Challenger Lo sé porque Es que estuve Estuve en América Este verano Chicos, en California Mira, juncos ¿Qué hacen? Hacen una pelea ¡Oh! Era una carrera De dinosaurio contra Dinosaurio contra ¡Oh, Julian Boss ha caído! ¡Oh, Peter B! ¡Sigue aquí! ¡Peter B! ¡Sigue con nosotros! ¡Sigue con nosotros! Vamos allá Seguimos practicando A tope las carreras Dejo un Wizz Luego ya Ahora ya Luego haré una partida Normal, ¿vale? Normal, normal, normal Vale, vale Y si vamos por aquí ¿Qué pasa? Mira, podemos ir por aquí ¿Vale? Y no nos tocan estas cosas ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Buenísima! 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 ¡Oh! ¡Vaya atajo! Bueno, he pillado, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Que salimos disparados Salimos disparados Lomos los primeros No hay, no hay, no hay No hay quien pueda conmigo Mira, 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 mira ¡No, no, no! ¡Que así me caigo! Vale, vale Saltamos aquí Saltamos ya Así, mira, mira, mira Tumba, tumba, tumba Vale, vale, vale Ya está Hay que ir a tumbar desde el principio ¡Cuidado la mano! ¡Uy, uy, 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 uy! Lo que no hay que tocar son las paredes Que te frenan un montón Aunque derrames un poco más No pasa nada Lo que no puedes tocar son las paredes Por el medio, por el medio, por el medio, por el medio ¡Oh, oh, 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 oh! Oye, parece que si giras mucho Casi corre más y todo, ¿eh? Está sencillo de saber dónde está el turno Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta ¡Oh! ¡Buenísima! Se me ha levantado justo para que pasara mi cabeza ¡Oh! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Oh! ¡Pum! ¡Uy! Casi doy al dinosaurio en toda la cara Derrape, 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 derrape No, 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 no derrapa, no derrapa, no derrapa ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡Pum! ¡Vale! A dos porra me he caído el agua, chicos Vamos a ver ¿A quién vemos? ¿A quién vemos? ¿A quién vemos? Dos, ocho No, tú no, cocodrilo Damián Damián, tú no llegas Damián, tú no llegas ni solo ¡Pieterby! ¡Corre, Peterby! ¡No, soy un más! ¡Soy un Peterby! Eso lo dice Lo dice En Rayo Mafuín ¿Has visto la peli de Cars? ¡Hola, hola, hola! Le tiembla, le tiembla, le tiembla, le tiembla, le tiembla el coche ¡Uy, uy, uy! Se le va, se le va, se le va, se le va O sea, hay un momento en que cuando se pierde Se pierde Rayo, se pierde Y encuentra un camión Y le dice ¡Mac, Mac! Porque su camión se llama Mac Y el camión que no es un Mac Dice ¡No, soy un Mac! ¡Soy un Peterby! Que Peterby es una marca de camiones americanos Son guapísimos Son de esos con morro, ¿eh? Es que aquí en Europa los camiones son sin nariz Son chatos Son planos por delante Pero en América Son con el morro largo Como el... Como, como, yo qué sé Bueno, como el Optimus Prime, por ejemplo El Optimus Prime viejo Es así Y el Optimus Prime nuevo Es un morro chato O sea, que es como si fuera europeo y americano El primero era como americano Y el segundo es como europeo Vale, vamos por aquí Por aquí ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no, no! La he liado, la he liado La he liado, la he liado Vale, se van por ahí Se van por ahí Vale, aún podemos solucionarlo Vale, vale Nos fuimos aquí Buenísima Chicos, aprendemos siempre este truco Este truco es buenísimo Que te vas por aquí Y ahora te ahorras los pintos Te ahorras los saltos Es el atajo maestro Maestriculoso ¡Oh, mire, 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 mire! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Peter B quiere pelea! ¡Peter B quiere pelea, chicos! ¡Peter B quiere pelea! ¿Dónde está Peter B? ¡Peter B! ¡Corre, salta! ¡Salta, Peter B! ¡Toma, Peter B! ¡Se va, se va, se va! ¡Adiós, Peter B, amigo! ¡Lo siento! Cuidado que viene el niño, viene el niño, viene el niño enfadado Cuidado que no me dé puño ¡Uy, uy, uy! Casi me das puño, casi me das puño ¡Oh, oh! Tengo que hacer otro reto de colores, chicos Dejadme en los comentarios qué reto de colores queréis que hagas Si fuera con estos muñecos, sería Prohibido naranja y prohibido... Y prohibido verde, ¿no? Naranja y verde Aquí hay un truco que te mete Pero que no me sale nunca Es que te chocas contra el boloncho Y te tira... Y te tira para adentro, ¿eh? ¡Uh! Ahí viene un niño como yo, pero... 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 Y te mete por el lado No, 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 no No te mete por el lado Es muy difícil entrar por el lado ¡Ay, viene, 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 viene! ¡Oh, te falle, te falle, te falle! ¡Lo siento, te falle, amigo! Tenía que ganar yo Llevarme yo la corona No, no era corona esto Era el gorro del payaso ¡Ja, ja, ja! El gorrito del payasete Vale, chicos Vamos a agregar A otro Maki Maki A ver si tenéis suerte Y sois yo Algunos de vosotros Que os llaméis Maki Maki Ahora tampoco vais a poner todos Maki Maki ¡Uh! Mira, ahora tres amigos más A ver si hay algún Maki Maki A ver si hay algún Maki Maki El Pau, Abbo, Martoni Y Lájaro ¡Lo siento, chicos! Os quiero un montón a todos Pero solo me dejan agregar A Maki Maki Así que vamos a buscar A otro Maki Maki Añadir Vale, buscar Buscar Vamos a hacer un Maki Eh... Barra Eh... Dos Mmm... Dos Son puntos muy raros, ¿no? ¡Ay, ay, ay! No, no, no se han contado No se han contado Eh... A ver, no Eh... ¿Y si pongo Maki Maki solo? Maki Maki así Maki Maki Buscar ¡Uh! Vale, vale, vale Le invitamos a este No seré yo este, ¿no? Lo invitamos a enviar la invitación ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos! Hasta aquí el video de hoy A ver si en el próximo día puedo jugar con más Maki Maki Dejaros un buen like, suscribiros Y hasta la próxima ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!